Bien, por lo menos estamos trabajando para poner nuestra raza en condiciones que bueno, como todos sabemos, es un mes que a nosotros nos moviliza aquellos que vivimos acá, este mes es el que nos eriza la piel así que todos estamos haciendo algo, no solamente en la parte pública de querer mejorar y dejar las condiciones de los lugares donde va a acercarse la gente sino también los mismos vecinos que son los que se ponen en condiciones de casita la pintan, le ponen flores, la verdad que se vive de una forma que no lo he visto en ninguno de los lugares que uno siempre recorre acá en el departamento uno siempre, yo en su momento cuando era chico lo vivíamos muy especialmente siempre pensábamos en lo que íbamos a juntarnos a la previa del 29 de disfrutar lo que era la Santa Misa, la Procesión bueno, después ni hablemos de los actos populares así que ya te digo, contento porque uno trata de hacer de esta fiesta lo que realmente es una fiesta sumamente importante nuestro Santo Patrono para nosotros es lo que más nos refleja lo que más nos representa y como tal lo queremos expresar en ese día así que bueno, a partir de las 9 de la mañana nosotros ya vamos a estar con los actos cívicos en la Plaza de la Vía de Estadio López donde se van a congregar las autoridades van a estar las instituciones y el público en general de ahí nos trasladamos a la misa a las 10 de la mañana a las 11 empieza la solemnidad de procesión como todos los años y bueno, así que vamos a cantirle homenaje a nuestro Santo Patrono y a partir de las 16 horas ya arrancamos con los actos populares en la Plaza de la Vía de Estadio López ¿Qué números musicales van a contar o qué artistas van a estar presentes? Sí, nosotros intentamos hacer un poco un mix de artistas bueno, va a estar una gente de la Municipalidad de San Carlos con las expresiones artísticas en baile latino va a estar los Teucos que son de la localidad de Salta que viene a hacer su folclore va a estar también el grupo Family que es el grupo musical va a estar el grupo Contacto de la localidad de Reconquista y bueno, y vamos a cerrar con Mario Pereira así que bueno, todas esas actividades que vamos a tener dentro de la plaza son totalmente gratuitas así que todos aquellos que quieran venir a visitar nuestro pueblo van a tener la oportunidad de lo que tiene que bueno, justo un día de semana nosotros los que vivimos acá bueno, nosotros somos muy fiel, muy creyentes nosotros cerramos y estamos todos ahí en nuestra plaza a partir de las 9 de la mañana así que... y a la tarde también tenemos la oportunidad para aquellas familias que se acerquen juegos para los niños donde bueno, desde el pelotero desde lo que busquen para que puedan divertirse vamos a tener toda disposición para que se pase una linda tarde muy bien, la entrada es libre y gratuita, recordamos la entrada es libre y gratuita y va a estar el bufet que todo esto, lo que se trabaja y lo que se produce va a ser destinado para la institución así que todo lo que se recauda se divide entre ellas bien, se redistribuye para obras, para servicios para lo que cada institución tenga vigente sí, sí, sí así que bueno, nosotros ya lo tenemos pautado son dos fiestas que uno trata de generar y aportar lo que más podemos para que bueno, se pueda recaudar y ellos puedan, cada una de las instituciones llegar a lograr los anhelos que tienen para cada uno de ellos bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.